good morning my kids como están mis niños de quinto grado de primaria bienvenidos a su quinta clase a distancia de inglés quiero felicitar a los estudiantes que me mandan puntualmente sus tareas apenas acaben acaba mi clase los viernes ya en la tarjeta me están mandando muy bien me da mucho gusto por favor y los que no me están mandando ya saben quiénes son no los voy a mencionar espero que me manden sus tareas el día de hoy vamos a trabajar nuestro workbook empezamos con la página 17 page number 17 página 17 y a página 17 yo lo tengo ubicado aquí en la pantalla y dice mira las imágenes y completa las oraciones usando el verbo que acabe en ing cuáles son los verbos que en ing todos los verbos pueden acabar en ing ese ing es el present continuos que es el present continuos es cuando la acción el verbo la acción lo vamos a realizar en el momento por ejemplo como se dice jugar en inglés play no es cierto se escribe play si yo le aumento el ing al final al verbo que va a decir play no es cierto si play significa jugar play y significará jugando quiere decir que lo estoy haciendo en ese momento a ver otro ejemplo como digo comer 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 se escribe it it pero si yo le aumento la ing va a decir y ting y y ting significa comiendo ya entonces en este ejercicio quieren que todos los verbos que yo ponga al final le agregue la ing al verbo nada más vamos a completar no me están dando opciones solo lo tengo que completar yo por eso he decidido ponerles aquí en la primera veo un niño que está regando sus plantas entonces dice en el libro solo dice he likes a él le gusta waitering the plants a él le gusta estar regando las plantas regando las plantas ya al costado dice she enjoys doing a sport ella disfruta haciendo deportes siguiente siguiente they are good at reading a bike ellos son buenos montando bicicleta ellos son buenos montando bicicleta abajo dice he loves listening to music a él le encanta estar escuchando música i am good at playing soccer yo soy bueno jugando fútbol fútbol we are good at cleaning the house nosotros somos buenos limpiando la casa ok limpiando la casa luego abajo dice escribe la palabra correcta de acuerdo a las imágenes vemos un niño que va a ir a dormir y solo me da el libro la palabra vet entonces yo lo completo con go to vet ir a dormir go to vet ir a dormir siguiente make my hacer mi o tender mi cama vet vet es cama luego veo un niño que está haciendo su tarea y abajo tengo la palabra homework entonces yo lo completo con do my do my homework hacer mi tarea ok y el otro niño que se está bañando que es lo que todos mis niños de quinto grado hacen todos los días porque yo los conozco son súper aseados take a tomar un baño shower take a shower ok entonces ahí completamos la página 17 la página 18 yo les dejé de tarea la clase pasada no entonces todos me mandaron sus tareitas muy bien me voy a la página 19 19 19 que no les había dejado que es parte de los climas que hicimos la clase pasada dice responde las preguntas sobre el clima mira las imágenes antes de contestar primera pregunta en la a dice house is the weather today cómo está el clima hoy y yo veo pues que está el sol no y todo nice entonces mi respuesta puede ser it's hot and sunny hace calor y está soleado y en la siguiente imagen dice how was the weather yesterday y cómo estuvo el clima ayer miren cómo había estado el clima ayer qué significa eso qué clima es it was snowy estuvo lloviendo ok lloviendo ok pasamos al siguiente ejercicio abajo el ejercicio 6 dice find out what day it isn't happen and complete the paragraph correctly dice completa las escenas no correctamente mirando el párrafo ok empiezo veo una chica que está en la playa y tengo que mirar la fecha primero la fecha está desordenada el día de la semana está desordenado en la primero arriba el 17 saldría friday friday por eso ahí dice today is friday hoy es viernes emma is running at the beach emma está corriendo en la playa it is sunny hace calor está soleado ok en la siguiente imagen si yo ordeno me sale saturday entonces yo completo today is saturday no hoy es sábado emma is sábado emma is walking emma está caminando in the park emma is walking in the park y completo el clima que clima es it is rainy está lloviendo ok en el último me sale sunday domingo today is sunday emma is making a snowman emma está haciendo un muñeco de nieve it is snowy ok ahí acabó la página 19 pasamos a la página 20 y eso es lo que ustedes me van a trabajar en el cuaderno la página 20 yo tengo los adverbios de frecuencia frecuencia adverts que lo hemos trabajado ya el año pasado que cuáles son los adverbios de frecuencia cuando yo digo siempre a veces nunca casi nunca esporádicamente usualmente ok ahí tenemos los adverbios de frecuencia y indica más o menos la cantidad o sea con qué frecuencia es por ejemplo always significa siempre por eso todas mis casillas están llenas siempre algo siempre por ejemplo algo que ustedes saben siempre que es bañarse i always take a shower yo siempre me baño o sea la frecuencia si ustedes usan always yo entiendo que siempre que siempre se bañan no es cierto usually es usualmente no siempre pero seguido ya usualmente often es seguido sometimes es a veces hardly ever significa casi nunca y never nunca ya en el cuaderno van a poner la fecha de hoy y el título frecuencia adver me van a copiar los verbos de frecuencia y su significado ok para que lo tengan y lo repasen el ejercicio de abajo dice ley completa las oraciones marca la alternativa correcta she playing in the park she likes playing in the park siguiente i doesn't enjoy don't enjoy o enjoys doesn't enjoys no se usa hasta mal no se usa doesn't con i sería don't enjoy es lo que está escrito ahí we love eating ice cream nosotros amamos comer helado they are good at play music nosotros somos buenos tocando música tocando música ok entonces el siguiente la siguiente página la página 21 van a trabajar conmigo la página 21 que es sobre los adverbios de frecuencia ya ya como es el adverbio de frecuencia el adverbio de frecuencia siempre va a ir después del pronombre y antes del verbo ya si no hubiese adverbio si no hubiese adverbio de frecuencia iría pronombre y verbo pero cuando hay adverbio va en medio de los dos por ejemplo en la primera dice ordena y ordené yo siempre hago mi tarea después del colegio yo siempre hago mi tarea después del colegio que es el adverbio de frecuencia va antes del verbo que es do hacer ya yo siempre hago mi tarea después del colegio siguiente we sometimes have pizza for dinner nosotros a veces comemos pizza para la cena ya sometimes va antes del verbo que es half ok y el último dice i never drink milk yo nunca bebo leche yo nunca bebo leche ok entonces así se responde ese es así se responde cuando vamos a responder con un adverbio ahora a los las cuatro preguntas que siguen son preguntas personales por eso yo no los he respuesto no los he respondido pero que cada uno lo tiene que hacer dice how often do you go to the movie theater con qué frecuencia vas al cine no sé con qué frecuencia vas al cine si fuese mi caso bueno hasta hasta febrero hasta marzo hubiese puesto i always go to the movie theater yo siempre voy al cine pero ahora en este año ya no vamos a poder ir al cine nadie ok entonces imaginémonos que si podemos ir o con qué frecuencia ustedes iban al cine antes de esta cuarentena antes de este año 2020 con qué frecuencia always never sometimes hardly ever i don't know ya siguiente pregunta how often do you read the newspaper newspaper con qué frecuencia tú lees el periódico con qué frecuencia leen el periódico ustedes no sé yo por ejemplo periódico ya no leo hace hace mucho tiempo que no leo el periódico yo sí pondría i hardly hardly ever read the newspaper yo casi nunca leo el periódico yo no sé ustedes tercera la letra c dice how often do you go to the beach con qué frecuencia vas a la playa si es verano si es verano yo puedo poner en mi caso puedo poner i usually go to the beach o i often go to the beach ese es mi caso i don't know you no sé el tuyo ok tú escribes tu caso y la última dice how often do you go shopping con qué frecuencia te vas de shopping shopping es te vas de compras con qué frecuencia pues en mi caso con qué frecuencia antes de la pandemia puedo poner i sometimes go shopping sometimes go shopping ya entonces cuál es la tarea para ustedes qué tarea les voy a dejar les voy a dejar de tarea la página 23 del workbook sólo les estoy dejando la página 23 del workbook y en el cuaderno que me hagan los adverbios de frecuencia qué van a hacer en la página 23 tengo el crucigrama y dice que encuéntrame en ese crucigrama 10 climas es un crucigrama vas a encontrar 10 climas luego en la parte de abajo de la página 23 dice dime de qué estación del año estamos hablando en la a dice en december january and february it's very cold sometimes it's raining and snowing dice en diciembre enero y febrero hace mucho frío a veces llueve y cae nieve qué estación del año será primavera verano otoño invierno yo creo que es invierno y cómo se dice invierno en inglés winter entonces en la a yo escribiría winter ya winter en la b a qué estación del año se refiere son cuatro estaciones spring que es primavera summer que es verano atum home que es otoño y winter que es invierno ok entonces su tarea solo es la página 23 nada más es esa la que me van a enviar por email ok gracias chicos nos vemos la próxima clase espero que les haya gustado abrazos para ustedes saludos a todos bye bye